Hola amigos y amigas de Vida Saludable, soy la nutróloga Zaira Sánchez y el día de hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante que es el adecuado acomodo de los alimentos en el refrigerador. Es muy importante que sepamos el acomodo adecuado de los alimentos, por ejemplo tenemos que saber que el refrigerador maneja dos temperaturas diferentes, en el congelador manejamos una temperatura de menos 19 grados y la parte del refrigerador que es donde está la mayoría de nuestros alimentos estamos aproximadamente de 3 a 5 grados. Se preguntarán cuál es la limpieza adecuada y correcta del refrigerador, es muy simple y sencilla, se tiene que hacer por lo menos una vez a la semana y cómo lo tenemos que hacer, simplemente con una esponja húmeda la tenemos que pasar por cada uno de los estantes de nuestro refri y después pasarlo con un paño húmedo. Entonces podemos creer que nuestro refrigerador es un bloque completo pero en realidad se diferencia por dos partes, que la parte superior es la parte del congelador, que aquí normalmente es donde tenemos que tener nuestros alimentos que son como las carnes, los pescados. En la parte inferior podemos ver que está dividido por diferentes secciones o diferentes bloques, que ahorita les voy a explicar la manera correcta de los alimentos, cómo tienen que ir acomodados dependiendo el tipo de alimento que sea. Ok, vamos a comenzar por diferenciar los grupos de alimentos, ahorita les puedo mostrar que vamos a empezar por ejemplo con el pollo y con la carne. ¿Cómo es que nosotros tenemos que acomodar estos alimentos en nuestro refrigerador? Lo primordial es que cuando compramos este tipo de alimentos los tenemos que introducir al congelador inmediatamente si es que no los vamos a ocupar en ese mismo día. Así que la idea es que vayan directo al congelador, ¿por qué? Porque así vamos a evitar que las bacterias empiecen su proliferación. En cambio, si los vamos a ocupar ese mismo día, lo ideal es meterlo en el refrigerador, pero en un lugar muy importante que hay que tener muy en cuenta, que es la parte inferior de nuestro refrigerador. Porque hay veces que cuando compramos nuestros productos en el mercado, no los dan en bolsas de plástico. Ahora, si los ponemos aquí en la parte de arriba, el mismo jugo de la carne va a empezar a derramarse y corremos el riesgo de que podamos tener una contaminación cruzada con nuestros otros alimentos que se encuentren en la parte de abajo del refrigerador. Así que es muy importante que tengan en cuenta este paso en el acomodo de nuestros alimentos. El siguiente grupo de alimentos son los lácteos, huevos y carnes frías. ¿Cómo los vamos a almacenar? Bueno, pues es muy simple. Los podemos poner en la parte media de nuestro refrigerador. Podemos acomodar nuestro queso, jamón y los huevos. Normalmente la mayoría de los refrigeradores trae un pequeño almacén y es aquí donde se tienen que situar para un mejor almacenamiento. Ahora aprenderemos la manera correcta de almacenar nuestras frutas y nuestras verduras, que es de la manera más sencilla ya que en la parte inferior de nuestro refri se sitúa un cajón que es el adecuado y el correcto para guardar nuestras frutas y verduras. Los condimentos y los aderezos no requieren temperaturas tan bajas para su conservación, por lo que sería muy fácil y sencillo que los pudiéramos guardar en la puerta de nuestro refrigerador. Les quiero compartir un método de conservación para nuestras hojas verdes que puede ser lechuga, acelga, espinacas o cilantro. Lo primero que tenemos que tener listo es nuestra verdura, que en este caso es la lechuga, que tiene que estar antes lavada y desinfectada para poder hacer el método de conservación. Y así mismo tiene que estar seca. Tenemos que tener unas servituallas y si gustan un recipiente de vidrio que igualmente no es necesario, con las servituallas tenemos. Así que vamos a tomar nuestras lechugas, que ya están secas como les comenté, y lo que vamos a hacer es solamente comenzar a enrollar en nuestra servitualla. Y esto ¿para qué sirve? Para la misma humedad que va generando nuestra hoja verde, el mismo papel vaya absorbiendo esa humedad. Y así es una manera correcta de almacenar nuestras hojas verdes. Como les mencioné, podemos utilizar un topper, que puede ser de vidrio o de plástico, o si no, solamente con el papel, y así tendremos nuestras hojas frescas por un buen rato. Otro tip que les quiero compartir es que normalmente nuestro refrigerador tiende a despedir olores que no son muy agradables. Algo muy sencillo que podemos hacer es tener un vaso de agua y una cucharadita de bicarbonato, lo mezclamos, y esto va a ayudar a que se absorban los malos olores del refrigerador. Lo introducimos y lo podemos cambiar aproximadamente de dos a tres meses, esta agua. Recuerden seguir estos sencillos consejos para mantener sus productos y así evitar enfermedades transmitidas por alimentos. No olviden seguirme en mis redes sociales, estoy como SciSans en Instagram, para más tips acerca de alimentación y nutrición. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!